el eso Por eso es que venimos acá a presentar el PES 2019, porque esa es la energía que tenemos en las redes sociales, de la comunidad, de la prensa, quiere saber más de PES, así que... Hola gente de Portal Geek de Vincent Box, ¿cómo están? Soy Vincent Box aquí desde el lanzamiento de PES 2019. Hola Nico, ¿cómo vas? Hola Vincent, ¿cómo estás? Aquí, pues emocionados con el lanzamiento y con lo que se viene con PES 2019. Bueno, estamos viendo un videojuego bastante interesante y ahorita pues vamos a entrar a jugar, ¿o no? Sí, la idea es probarlo, saber qué novedades nos trae y cómo es la experiencia PES 2019, pues en todo su esplendor, como quien dice. Bueno, entonces ya saben, vamos a ir a jugar, vamos a hablar con toda la gente, muy pronto en los canales de Vincent Box y Portal Geek, todo lo que pasa en el lanzamiento de PES 2019. ¡Chao, chao! Filipe, Filipe, Fútbol es un parte de todos de nosotros. Estamos en una transmisión conjunta entre Portal Geek y Vincent Box, con nada más ni nada menos que el pro, el capo, el más. No, 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 tú también, tú también. Por favor, preséntate a todo el mundo que te está viendo en este momento. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por venir. Estoy encantado de verte usted de nuevo acá. Mi nombre es Enel Bronsoni, yo soy gerente de la marca de Pro Evolution Soccer. André, cuéntanos un poco de lo que va a traer PES 2019 para Colombia. No solamente un poco, tenemos muchas cosas acá. La principal que tenemos es que tenemos el Falcao como embajador. Y no solamente eso, vamos a tener una tapa especialmente para Colombia. Eso es increíble. Es la primera vez que tenemos una capa especialmente para Colombia. ¡Guau! Eso es increíble. O sea, vamos a tener obviamente a Coutinho con Falcao al lado, ¿no? Sí, sí, con Falcao al lado. Y no solamente acá, pero también en Francia tenemos Falcao también. Ah, por lo que es del Mónaco. Sí, porque es del Mónaco. Pero acá tenemos con la camisa de Colombia. ¡Uy! ¿Ya la oficial original? Sí, esa es la original, sí. ¡Guau! Ya lo saben, señores. Ahí está. De una vez para que lo sepan, PES va a traer la camiseta oficial de Colombia. Bueno, cuéntanos un poco por qué querer hacer un evento para la comunidad colombiana. Ya sé que en varios años han venido acá, pero ¿qué los motivó a que, uno, seamos la primera comunidad en América Latina en tener el lanzamiento y, dos, hacer esto para comunidades? Primeramente, que todos sabemos que los colombianos son muy futboleros. Todos saben eso. Y también, como saben, arrancamos acá con la portada oficial, con una portada exclusiva para los colombianos. Con Falcán y Coutinho también. Y sabemos que todos los colombianos gustan mucho PES y también vamos a tener más después, después del lanzamiento, más cosas para ustedes. Bueno, hay que entonces esperar a tener toda la información que nos traiga Konami. ¿Qué redes sociales tiene la gente para poder conocer lo que pueda llegar de aquí hasta el 28 de agosto, que es el lanzamiento? Tenemos en Facebook como solamente PES, como pongan facebook.com barra PES y también tenemos Twitter como Official PES y también el YouTube Official PES. Cuéntanos un poquitico del torneo, de la Copa Mundial que ustedes tienen. Más o menos, ¿de qué trata y si de pronto va a tener algo especial Colombia con la Copa Mundial de PES? Es una cosa que siempre hacemos todos los años en el PS League. Este año tuvimos como muchos, muchos torneos a toda Latinoamérica. Y también, obviamente, me encantaría hacer un torneo acá oficial, offline, no solamente en línea. Sabes que tenemos un torneo en línea, pero ahora yo estoy peleando con todos para tener un torneo acá offline. Y eso es una cosa, el PS League es una cosa increíble. Como semana pasada nosotros estábamos en Barcelona, el campeón es un italiano, ganó por más de 100 mil dólares. Entonces, es una cosa que todos los que están ahí nos ven que pueden empezar a jugar y pueden ganar mucha plata. Ok, bueno, entonces ya saben, los gamers profesionales que juegan PES ya saben que tienen la posibilidad de jugar en la PES League y obviamente llegar a ser el campeón mundial. Cuéntanos ya para finalizar, ya sabemos la fecha de lanzamiento, 28 de agosto, ¿va a salir para todas las consolas? Va a salir para solamente las consolas nuevas como PlayStation 4, Xbox One y PC. Y tiene una cosa buena que yo olvidé de hablar, vamos a tener el demo 8 de agosto y este demo está increíble porque ustedes que están viendo nosotros vamos a poder jugar en línea. Entonces, es una cosa nueva, ningún otro juego hizo esto y nosotros estamos haciendo por la primera vez que el demo se puede jugar en línea. O sea, el 8 de agosto el demo público para todo el mundo en todas las plataformas. Sí. Bueno, así es sencillo. Sí. Ya lo saben, entonces, André, muchísimas gracias por todo, ¿verdad? Qué rico tenerte aquí en Colombia. Gracias a vos, me encanta Colombia, me encanta todo acá, ustedes son unas personas muy buenas, como yo soy brasileño, me encanta todo lo que hacen acá, todo. Es muy bueno estar acá con ustedes. Bueno, gracias a ti y ya saben, señores del Portal Geek de Vincent Box, el 8 de agosto la demo, 28 de agosto el lanzamiento ya oficial de PES 2019 para toda Colombia, toda Sudamérica. Y, ojo, ojalá, esperamos tener alguna reseña muy pronto en nuestras redes. Chau, chau. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina